Dijo el Partido Popular, ¿a quién le robo la cartera para no sacar de mi cajero y sacarle los cuartos a cualquier bolsillo ajeno? Dijo el Partido Popular, ¿a quién le robo la cartera para no sacar de mi cajero? Dijo el Partido Popular, ¿a quién le robo la cartera para no sacar de mi cajero y sacarle los cuartos a cualquier bolsillo ajeno? Dijo el Partido Popular, ¿a quién le robo la cartera para no sacar de mi cajero y sacarle los cuartos a cualquier bolsillo ajeno? Dijo el Partido Popular, ¿a quién le robo la cartera para no sacar de mi cajero? Dijo el Partido Popular, ¿a quién le robo la cartera para no sacar de mi cajero? Dijo el Partido Popular, ¿a quién le robo la cartera para no sacar de mi cajero? Dijo el Partido Popular, ¿a quién le robo la cartera para no sacar de mi cajero? Dijo el Partido Popular, ¿a quién le robo la cartera para no sacar de mi cajero?